Siento que a nuestros papás les tocó esta generación de, sí, o sea, de ser empleados y que lo único que había eran abogados, contadores, administradores, secretarias, o sea, siento que sí tenían, o sea, si lo vemos desde sus ojos, sí tenían una opción más limitada y además no había tanta gente gritándoles en el oído, hey, se puede, tú puedes tener una alternativa, o sea, creo que no tenían de otra. Sí, no, y yo creo que, bueno, el tema de redes, pues nos abrió los ojos muy cañón a todos. Sí. No, este, te conecto con más gente. Sí. Hoy tú y yo no nos hubiéramos conocido. Probablemente no. Si no hubiera sido con las redes. Sí. Este, creo que hoy sí a la vez tenemos una gran facilidad de poder encontrar realmente tu pasión, pero a la vez también una responsabilidad bien importante, ¿no? Porque no nada más es agarrar el micrófono y hablar por hablar. Claro. No nada más es agarrar el celular y hacerte viral por hacerte viral, ¿no? Era lo que te platicaba hace ratito que llegué y tú que traes mucho más fuerte todo el tema de TikTok, porque hay veces que alguien que genera contenido de valor real, ¿no? Que te lo que dices, lo ves y dices, qué padre que diga eso. Tiene mil seguidores. Sí, y que además es entretenido el contenido, es informativo también. Y de repente ves el perfil de alguien más que nada más por bailar y decir estupideces y decir groserías y esto es viral. Yo la verdad ahí es donde luego no, no, no entiendes, no entiendo y no conecto, ¿no? Probablemente soy una generación arriba que tú, ¿no? Donde en lo mío y mi pensamiento todavía es como luego hasta de señor, ¿sabes? Donde sí debe de existir esa congruencia. Sí. En lo que dices y en lo que haces.